En la Municipalidad de La Playosa con la Intendenta Gabriela Nicolino, aquí nos hemos acercado porque, bueno, nos llamó muchísimo la atención esta semana que están presentando, Semana de la Salud se llama, es un evento que ha cobrado importancia, ¿no?, porque se ha hecho grande con una serie de charlas, bueno, no tenemos muchos detalles, pero nos gustaría conocer cómo surge la iniciativa de organizar esto, una semana dedicada a la salud en La Playosa. Buenos días. Sí, realmente ha cobrado mucha importancia y de gran magnitud, que nunca lo esperábamos. En realidad, el área social que está integrado por Karina Novarez y Anaí Dubois, ellas tenían el proyecto de organizar la Semana de Salud, bueno, con charlas, o sea, una semana dentro de lo dinámico, tranquilo, por así decirlo, pero bueno, se hicieron gestiones ante el Ministerio de Salud y tuvimos la gracia de traer el programa Córdoba Te Cuida. Y es un programa donde apunta a la prevención, a las charlas, y viene con un tráiler, con personal especializado, con médicos, y va a estar toda la semana acá. Entonces, por eso digo que de pasar a un trabajo dinámico, pero a su vez tranquilo, pasamos a una magnitud que, bueno, es de suma importancia, porque hay mucha gente colaborando, mucha gente trabajando, que ya las trabajadoras sociales lo van a explicar, participa la subcomisaría local, participa personal del hospital, participan los bomberos, participa la cooperativa de luz, participan alumnos también a través del teatro en una horita, en un accidente también de tránsito, bueno, que es todo sorpresa también, ¿no? Pero bueno, la gente está muy entusiasmada, colabora y realmente hay una agenda con charlas y trabajos que son muy importantes para todos los niveles, o sea, para todas las edades. Bueno, realmente también la participación de la provincia con este programa desde la gestión municipal también hace que sea un evento importante y convocante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? En realidad, o sea, el objetivo nosotros primero como pueblo apuntar a la prevención de toda la falencia que pueda haber, pero también, por ejemplo, va a haber charlas para hacer la huerta, para que cada uno pueda hacer la huerta en su casa. Entonces, bueno, no es solamente que se apunta a lo que es la prevención de adicciones, el bullying, sino, o la salud bucal, sino que también hay otras cosas, por ejemplo, la huerta, que son actividades que los chicos los pueden hacer, o que la familia, o que los abuelos pueden también tenerlas en su casa, y favorecer así a la nutrición propia del ser humano, ¿no? Bueno, realmente prevención, ya desde la alimentación, ¿cuántos aspectos para pensar en la salud? Y bueno, y concentrarse, una semana concentrada de pensar en la salud. Concentrar y participar, que lo importante es eso, participar. Y los papás que puedan acompañar a sus hijos en estas actividades, porque se los va a llevar también desde la escuela, sería de suma importancia. O sea, esto es para todos, no para solamente los que están en los establecimientos, a las instituciones, es para todo el público en general. Inclusive el trailer va a estar permanentemente puesto acá al frente de la ruta, donde está el auditorio, o sea, que cualquiera que vaya a hacer las compras, que pase de paseo, que pase por sobre la ruta, que vaya a Villa María, puede pasar y visitarlo. Visitarlo y ver de qué manera puede mejorar su salud a través de espacio. Porque aparte puede medirse la tensión, la diabetes, o sea, es muy completo. Bueno, realmente está generando mucha expectativa. Recordemos la fecha. Del 4 al 9 de abril, que se termina, bueno, con una caminata, que ya las chicas le van a decir. Bueno, las chicas ya las van a contar en detalle, pero realmente una semana para dedicarse a la salud en la playosa. Y para disfrutarlo. Y para disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.